La política fiscal proactiva de China y sus recortes de impuestos están surtiendo a efecto. Nuevos datos del Ministerio de Hacienda del país muestran que el crecimiento de los ingresos públicos se ralentizó en los primeros tres trimestres de este año. Analicemos ahora con detalle todas las cifras. De enero a septiembre, los ingresos fiscales de China alcanzaron un total de 14,6 billones de yuanes, lo que supone un incremento interanual del 8,7%. La tasa de crecimiento en estos tres trimestres fue respectivamente del 13,6%, 8% y 4,2%. En los primeros tres trimestres, los ingresos públicos generales crecieron, pero mostraron una tendencia a la ralentización, con la determinación de China de impulsar el recorte de impuestos para beneficiar a la población. Las políticas fiscales y monetarias se coordinarán eficazmente para profundizar aún más la reforma estructural y garantizar que los principales indicadores económicos se ubican en un rango positivo este año. Además, necesitamos permanecer atentos porque el crecimiento de los ingresos fiscales en los próximos meses podría desacelerarse más, en medio de incertidumbres y desafíos. Durante los primeros tres trimestres del año, los gobiernos locales chinos emitieron bonos especiales por valor de 1,35 billones de yuanes, que se reembolsarán con los beneficios de proyectos en lugar de con el dinero de las arcas de los gobiernos locales. La emisión de estos bonos especiales busca reducir los riesgos de incumplimiento de la deuda. Además de facilitar la emisión de estos bonos especiales, el Ministerio también guía a los gobiernos locales para optimizar el capital obtenido, con medidas como expandir la construcción de infraestructuras, impulsar la demanda interna y atraer más inversiones. El Ministerio de Hacienda de China también señala que el plan de recorte impositivo podría hacer que los ingresos fiscales desciendan a corto plazo, pero a largo plazo no solo aliviará la carga de las compañías, sino que creará más puestos de trabajo e impulsará el crecimiento económico. CGTN en español.